La nostalgia de No tener el brazo adormecido Porque no lo usaste Como tu almohada Te haré saber Que dejaste un triste balneario Procuraré Que siempre Sea verano Por si quieres venir A nadar La melancolía De tener que acostumbrarme Que así nos vamos Al final al cual yo me reniego Te haré saber Que dejaré Que dejaste un triste balneario Procuraré Que siempre Que siempre sea verano Por si quieres venir A nadar 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 A nadar A nadar A nadar A nadar A nadar Gracias por ver el video.